Ayer que leó Guanajuato, su bella con sus maras. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Ayer que leó Guanajuato, la vida no valdrá. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras la somita se ve el dolor en Sinaldo. Ahí es mi pueblo adorado.